Cuando hay gobiernos que construyen y cuando hay gobiernos que destruyen. Cuando hay gobiernos que construyen, se logró la realización de cientos de millones de pesos en gestión del senador con Pemex para el puente de cinco poblados. ¿Sí o no? Y ahí estuvimos, cuando no había puente y hoy que sí hay puente. O en Vegas de Soledad, cuando estos ríos, hoy es el Pantepec, pero ya aquí viene unido el Pantepec con el Minasco. No debe ser sinónimo de muerte, no tiene que ser sinónimo de desesperación o de angustia. Los ríos tienen que generar condiciones de productividad y tienen que ser siempre un tance positivo. Por eso es que ahí, en Vegas de la Soledad, logramos los gaviones para que no se inundaran. Se pone el ejemplo de cómo debe organizarse la vida desde lo local. Y ese tipo de esfuerzos deben apoyarse desde el gobierno del Estado y desde el gobierno de la Federación. Pero hoy el gobierno del Estado y el gobierno de la Federación no ve el Estado desde lo local. Creen que el Estado se resuelve en un escritorio. No sabe que es Álamo y sus comunidades. No sabe que es Iguatlán de Madero ni Clanchichilco. No sabe que ahí se necesitan carreteras. No saben o no quieren ver que ahí las mujeres se enferman, como toda la población, y requiere de una atención de salud de calidad. Desde Álamo quiero decir dos cosas y concluir. No es la primera vez que vengo. Por lo que ya hice junto con ustedes, por lo que pudimos construir conjuntamente, colectivamente, ustedes y su servidor, es que vengo con la cara en alto a pedirles una oportunidad. Y a decirles que si vivimos mal es porque nos gobiernan mal. Que Veracruz y Álamo requieren un gobierno incompetente, bueno para las excusas. Que requiere un gobierno que haga las cosas bien y que encuentre soluciones. Porque los gobiernos se construyen con nuestro voto. Porque si nos quedamos de brazos cruzados y sentados, llegarán gobiernos iguales. Y los gobiernos iguales, malos, alejados, sin sintonía, sin empatía, hacen que nosotros, señora, vivamos mal. Vivamos con miedo, angustiadas, porque no nos dan seguridad. Vivamos sin carreteras, porque no saben ni siquiera dónde quedarán las comunidades que hay que atender. Vivamos sin esperanza, porque vemos que nuestra tierra se marchita cada día que el marido o la esposa o el hijo tiene que partir a ser vida donde esta tierra fértil, secunda, con tantos recursos, por mal administrada gubernamentalmente, no puede dar las oportunidades de trabajo. Yo no resisto a ver eso en Veracruz. Yo no resisto a creer que ese sea el día a día de las familias veracruzanas. Yo no acepto que ustedes tengan que pagar ese costo con su calidad de vida todos los días. Por eso pido su apoyo y los invito a caminar por Veracruz. Ustedes caminar por Ana.